Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia de Mundo Hispánico que ahora están conectada a este Facebook Live. Nos encontramos aquí en la ciudad de North Cross, en el estado de Georgia, donde justamente ahora se está llevando a cabo un operativo a gran escala. Y sí, correcto, repito, un operativo a gran escala de las autoridades federales en conjunto con la policía local. Esto es en el condado de Winnet, en el estado de Georgia. Las autoridades simultáneamente han llegado a tres tiendas, por lo menos tres tiendas, que son tiendas mexicanas, denominadas Carnicería Supermercado Jalisco. Lo que sabemos hasta ahora es que las autoridades federales están investigando, tienen una investigación en curso muy profunda relacionada con cuestiones financieras. Eso es lo que nos han dicho hasta ahora. Y sabemos de que está involucrado el IRS y también posiblemente está involucrada la Agencia de Seguridad Nacional, Homeless Security o Inmigración, mejor dicho. En estos precisos instantes, reportando para Mundo Hispánico, esta es una patrulla del condado de Winnet que está haciendo, literalmente, está haciendo respaldo a esta tienda mexicana, Supermercado Jalisco, que las autoridades están allanando. Ahora mismo están adentro de esta tienda, tienen a muchas personas, no sabemos si clientes o solamente son personas que tienen empleados, ¿verdad? Pero es un hecho que ahora mismo los tienen retenidos allá adentro, en el interior. Pueden ver aquí a uno de los oficiales. No tenemos acceso a más nada, obviamente, pero ahí está uno de los oficiales, uno de los uniformados. Y lo demás se está efectuando en el interior de la tienda. Hay agentes federales. Compartan esta transmisión, por favor. Esto es en la ciudad de North Cross, el estado de Georgia. Ahora mismo ocurriendo aquí. Hemos podido ver como, por lo menos, una decena de vehículos particulares, como estos. Vehículos del gobierno. Son vehículos del gobierno, ¿verdad? Pueden ver ahí las luces todavía. Todos estos vehículos son vehículos gubernamentales. Ya pueden ver ahí las luces de policía. La tienda está completamente rodeada. Vamos a ver aquí si vemos algo anormal por estos lados. No, todo está bien en la parte de atrás. Pero son múltiples unidades del gobierno las que han venido precisamente para hacer un operativo. Un operativo grande, un operativo de gran escala. Están en tres tiendas simultáneamente. Ahora mismo están en tres tiendas. Tres supermercados. Jalisco, aquí en la ciudad de North Cross, en el estado de Georgia. Por favor, les pedimos que estén en sintonía de Mundo Hispánico, porque vamos a estar aquí en el transcurso del tiempo que les tome a ellos. Saber exactamente qué va a pasar acá. Pero se trata de las autoridades federales. La policía de Guinette está aquí, pero la policía de Guinette solamente está dando respaldo porque le pidieron apoyo de uniformados. En realidad es un operativo de las autoridades federales que están en el interior. Este oficial está en la puerta, regresando a todos los clientes que se acercan. No lo dejan entrar. Y allá adentro se han visto que están cateando, literalmente están cateando, revisando las cajas registradoras. Y se están haciendo todo lo que alcanza a ver desde acá. Y el centro comercial, obviamente, ya se corrió la voz. El centro comercial ya está literalmente vacío. La gente se ha encerrado. Pueden ver estos negocios. Han preferido poner cadenas para ver estos negocios. Han optado por cerrar. Allá hay gente adentro, que fue la gente que nos llamó, los de la lavandería. Están asustados. Las personas están adentro. Y la gente está literalmente asustada. En este otro restaurante también. Los cerraron debido a los movimientos de las agencias federales. Exactamente es lo que está pasando aquí, en la ciudad de Norcross, ahora mismo. Pasen la voz. Pasen la voz a nuestra comunidad. Vamos a estar un rato acá, pero no es la única tienda. Son tres tiendas, Jalisco, en las que nos han informado que han llegado las autoridades federales. Es un operativo grande, un operativo a gran escala. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver. Vamos a estar un momento por acá, a ver qué sucede, qué vemos por aquí. Algo anormal. Ahí están las autoridades en el interior. Agentes federales con el apoyo de los agentes estatales. Por aquí las reglas del supermercado. Dice, no mascotas, usar zapatos y no armas. Pero ahora no aplicó. Ahí hay un montón de hombres armados adentro. Compartan este Facebook Live. El estado de Georgia, ahora mismo, ocurriendo en la ciudad de Norcross. Supermercado Jalisco, allanado por las autoridades federales. Sabemos de que hay agentes del IRS y hay agentes de inmigración, Homeland Security. La policía también está presente, pero la policía solamente está dando respaldo aquí porque le pidieron presencia de uniformados. Cuando preguntamos si era redada exclusiva de inmigración, lo que nos dijeron es que no, que lo está liderando el IRS esta investigación. Así es que seguramente tiene que ver con cuestiones financieras. El Departamento de Tesoro está involucrado en esto. Por lo menos es lo que está liderando esta investigación. Pero hay agentes de Homeland Security también involucrados. Andan en múltiples vehículos, múltiples vehículos particulares. Justamente los tenemos acá. Algunos de estos vehículos están allá también. Por lo menos una decena de carros en este lugar. Una mañana muy fría, por cierto. Bastante frío, pero se ha corrido la voz de esta situación que está pasando acá. Así es que pasen la voz también ustedes, compartan este video. Dejenles saber a sus amigos, sus familiares de que en North Cross Georgia ahora mismo hay un operativo simultáneo de las agencias federales en conjunto con las estatales. Todo indica que hay una redada. Todo indica que posiblemente haya arrestos. No sabemos exactamente, todavía no sabemos por menores de qué se debe. Lo vamos a investigar pronto, en los próximos días, las próximas horas por lo menos. Vamos a ver qué conseguimos. Pero ahí están los uniformados. Solo se alcanza a ver un oficial, que es el que está regresando a la gente, los clientes que se acercan ahí. Es este oficial que está aquí en la puerta. Un solo oficial, pero hay por lo menos una decena de agentes adentro. Están, pueden ver ustedes que están, se puede más o menos ver que están encajando algunas cosas, metiendo algunas cositas en caja allá en el interior. No sé si alcanzan a ver, es lo más que nos permiten acercarnos, pero por ahí están introduciendo muchas cosas en las cajas. Seguramente son las pruebas, las evidencias que tienen contra este negocio. Son tiendas mexicanas, están en tres supermercados. Nos dicen que en otro negocio que está aquí a unas cuantas millas ya arrestaron personas. Pero pues hemos decidido cubrir este, a esperar a ver qué pasa más tarde. Muchísimas gracias por estar conectados a este Facebook Live. Ya son miles de personas, compartan este Facebook Live. Y que nuestra comunidad sepa lo que está ocurriendo aquí en el estado de Georgia. Ahora mismo, un operativo a gran escala de las autoridades federales. ¿Dice que su hija está adentro? ¿Exigiendo que le abran porque hay una menor adentro? ¿Pueden ver todas las autoridades federales con ejemplo? Evidentemente está molesta la señora porque le han retenido a su hija, que es menor de edad. No, está bien, estoy grabando para adentro. Estoy en vivo. Evidentemente la señora está molesta porque su hija menor de edad está adentro contra su voluntad porque obviamente los oficiales no le pidieron autorización para tenerla adentro. Eso es lo que ella les está reprochando a los oficiales federales. Y también está la policía local. Vamos a ver qué pasa, qué le dicen a la señora. Creo que le van a abrir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo que le estaban explicando los oficiales a la señora, a la madre que está consternada porque su hija está en el interior, su hija menor de edad, le estaban diciendo que ella no está arrestada, que ella no está bajo arresto, que ella simplemente la tienen ahí porque estaba en el momento en que ellos allanaron, pero que ella no está bajo arresto, que la van a dejar salir en cualquier momento, solamente que tiene que esperar un momentito mientras hacen las revisiones respectivas y todo lo demás, pero que ella no está bajo arresto, que en ningún momento la están reteniendo, que ya va a salir. Eso es lo que le dijeron a la señora, los oficiales federales que están a cargo y le confirmaron de que tienen órdenes de allanamiento contra este negocio, así es que ya sabemos, esto confirma de que las autoridades no entraron al azar, es una investigación en curso de hace mucho tiempo y vimos ahí salir un agente de ICE hace unos minutos, así es que es una operación que está el departamento de Tesoro, en este caso el Ayarés, junto con Inmigración en este centro comercial de la ciudad de Norcross y son múltiples los negocios en los que están siendo allanados ahora mismo, no es el único, verdad, gracias, tenemos 10 mil personas conectadas, gracias por estar en sintonía de nuestros reportes, como siempre, la madre estaba completamente consternada porque su hija menor de edad está en el interior sin su consentimiento y podemos ver, por ahí viene el oficial de ICE, el oficial de ICE que está, uno de los agentes de ICE que está a cargo de este operativo. Vamos a darle paso libre para no obstruir en ningún momento la investigación de la gente. Más agentes encubiertos, son investigadores, ya llegó Univisión, es un operativo. Gracias a cada una de las personas que están conectadas a esta transmisión, por favor, sigan, comparten este video, ahora mismo reportando desde la ciudad de Georgia, donde está el grupo de las autoridades federales y está inmigración. Gracias, cuídate. Ahora mismo, verdad, haciendo este reporte en vivo y en directo, desde la tienda Jalisco, aquí en Norcross, donde, pues obviamente está ocurriendo este operativo, operativo en escala. ¿Cómo está? Y parece que todavía hay gente que no sabe lo que está pasando aquí, entonces todavía están algunos clientes entrando. Si quiere entrar, ahí está la migra. Si quiere entrar, ahí está la migra. Parece que todavía hay personas que no se han enterado de lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Estáis. ¿Qué dice? Si quieren entrar solitos, dice. Estáis y quieren abrir la puerta y entrar. Nos vemos. Nos vemos. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿En las tres están? Sí, 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 gracias. Ya me dieron información de eso. Gracias. Me están diciendo, me están confirmando que están en las tres Jalisco. Esa información que ya recibimos, es una operación simultánea en todas las tiendas Jaliscas, de aquí, de la ciudad del condado de Gwyneth, en el estado de Georgia. Vamos a ver, grava, brava, grava. Vamos a trabajar con Nike. Vamos a esperar un momento para las personas que están conectadas. Son once mil y algo de personas, casi doce mil personas conectadas. Supongo que quieren ver el desenlace de esto, así es que tengan paciencia. No se desconecten, no se vayan, porque esto es en vivo y en directo. Esto está ocurriendo ahora mismo, en estos precios instantes, en tres Jalisco, del condado de Gwyneth, en el estado de Georgia, redada del Ayarés con inmigración. Confirmado. Hace unos minutos nos dijeron, te podemos confirmar que solo está el Ayarés. No querían decir que estaba ICE, pero ya vimos salir agentes de ICE. Así es que está un operativo en conjunto que es liderado por el Departamento del Tesoro del Ayarés. Prácticamente es una operación a gran escala la que está ocurriendo aquí y la policía de Gwyneth los está apoyando. Por ahí se nos han acercado varias personas para, pues, personas que nos siguen, personas que están de cerca de esta noticia y nos están diciendo que nos agradecen mucho por estar pendientes de nuestros reportes, por estar al día con la noticia de última hora. Y, pues, aquí estamos ya cubriendo esto en vivo y en directo. Por aquí llegó mi colega, una colega que trabaja en los medios de comunicación también. ¿Cómo estás, mi amiga? ¿Cómo estás, Mario? Un gusto, bien. Básicamente esto, pues, va para largo, ¿verdad? Parece que se va a poner un poco movido el asunto por acá. Bueno, vemos ahí una oficial tomando fotografías de la tienda. Ahí está la oficial federal tomando fotografías de la tienda dentro, ¿verdad? Todavía no sabemos si hay personas arrestadas o si solamente están retenidas temporalmente. Lo que sí nos dijeron ya que de otra tienda Jalisco, aquí muy cerca, unas cuantas mías, ya sacaron a dos personas. Eso nos han dicho algunos testigos, lo cual no hemos podido corroborar, ¿verdad? Eso es lo que nos han dicho algunos testigos. Podemos ver ahí que están tomando fotografías desde el interior de la tienda. Los agentes federales. Son investigadores federales, específicamente del Departamento del Tesoro y de ICE. Lo que pudimos ya documentar son los agentes que salieron. Gracias a todos por estar pendientes de nuestras noticias. Gracias por compartir este video. Y vamos a estar aquí. No nos vamos, no nos movemos de acá hasta que ocurra un desenlace. Le mostramos ya las múltiples unidades de ICE. Son como una decena de vehículos particulares con luces de policía que están aquí. Y ya algunos de los, algunas de las personas ya se dieron cita aquí. Este lugar estaba vacío, pero como ya vieron la presencia de los medios, de la prensa, ya la gente se armó un poquito de valor y está saliendo, ¿verdad? Pero la recomendación es la misma, ¿verdad? Hay que acatar las órdenes de las autoridades. Si las autoridades dicen algo, pues tienen que acatarse. Así es que ojalá que las personas que estén cerca también estén enteradas de que en cualquier momento les pueden preguntar algo o interrogarles, lo que sea. Esa posibilidad existe. Vamos a ver qué sucede más adelante. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ah, pasaba rapidito, se me da un sitio. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Te voy a pasar por aquí? Una vez que me va a pasar por aquí, porque me vas a listo de allá, porque me estás en la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Afuera de North Cross y por eso lo que será eso? ¿Usted vio allá? ¿O se vio en el directo? ¿Es la policía de North Cross o afuera? No, eso es lo que vi. Sí, de North Cross. De North Cross, sí. Han pedido apoyo de las policías locales para que lo respalden. No, ellos tienen órdenes, tienen órdenes de cateo. Sí, tienen órdenes de cateo. Cuando es una orden de cateo, una vez se meten, cierran puertas y ya no. Legalmente, un juez les autorizó para entrar. Ahí le mostraron la orden a la señora que vino. ¿Por eso? Sí, ahí no se puede hacer nada. De hecho, tienen retenido a clientes. Acabo de confirmar que tienen retenido a clientes, no solo a trabajadores, porque la señora que vino estaba molesta porque su hija menor de gasta adentro comprando. Entonces, sí tienen retenido clientes también, ¿verdad? No sabemos si lo van a arrestar, porque como están... Inmigración tiene la potestad de preguntarle por su estatus migratorio a toda persona que esté adentro. Así es que no sabemos qué va a pasar. Pero, esta es la cuatro. Sabemos que están en tres tiendas. Bueno, muchas gracias. A usted, cuídese. Buen día. Señora, no se vaya. Quiero entrevistar. Esto ya no está preparado. Mucha carrera. Muchísimas gracias a cada una de las personas que están conectadas a este Facebook Live. Compártanlo, por favor. Son miles y miles de personas viendo este video ahora mismo. Esto es grande. Son tres operativos. Bueno, es una operación simultánea en tres tiendas diferentes y nos dicen que ya hay arrestos, pero no hemos podido confirmar eso, ¿verdad? Adentro sabemos de que tienen clientes y empleados. Eso sí los tienen adentro. Hemos podido ver cómo agentes federales del Departamento de Tesoro, del IRS y de Inmigración están en el interior y son en tres tiendas simultáneas. Han pedido el apoyo local de la policía, el apoyo de la policía local para que les dé como un tipo de presencia. Pero, en realidad, este operativo lo lideran las autoridades federales. Esa es la información que hemos recibido hasta este momento. Hay movimiento. Vienen a abrir la puerta. Vamos a ver qué sucede. Grabo. Hola. ¿Le enseñaron la orden? ¿Le enseñaron la orden? Sí, pero no me dicen nada y ellos no tienen que estar ahí adentro si no quieren y todavía los tienen ahí adentro. ¿Tienen? ¿Hay personas que están trabajando? Sí, hay gente que están trabajando. ¿Y clientes, no? ¿Tienen clientes? No, no clientes, pero gente que sí está trabajando y no tienen que estar ahí adentro. ¿Se han dicho algo? ¿Por qué fue que...? No, nomás que tienen un buen... ¿Tienen personas arrestadas? No. Sí se pueden ir y ya no sé por qué no estar ahí adentro. No, no. ¿Hacieron algo cuando entraron? ¿Les mostraron una orden? Una orden, pero ya, que, oh, está cerrado, nosotros estamos aquí, estamos diciendo todo y ya. ¿Y les han dicho por qué es que están realizando esto? No, todavía no me dicen nada. ¿Cuántas personas hay adentro, señor? Ocho. ¿Todas son trabajadores o son clientes? No, trabajadores, todos. Porque nomás quiero que salgan, porque no tienen que estar ahí adentro. Y cuando yo les traté de decir, ay, no tienen que estar ahí, me gritaron. ¿Lo trataron mal? Sí, no, me estaban diciendo, ay, tú no puedes estar acá adentro, no, tú vete, no les puedes decir nada. Y yo nomás tratando de diciéndoles que se pueden ir conmigo si quieren. Y ellos se enojaron, que no quieren. Que, ay, que ya les dijimos, que ya... Y yo les dije, no, yo nomás quiero asegurarme que sí saben, que sí entienden que se puede venir, que no tienen que quedarse ahí adentro. Y no, a huevo que no, pero, ay, no, no. Sabemos que hay presencia de ICE en otras tiendas Jalisco. ¿Ustedes tienen información sobre esto? ¿No le han dado oportunidad de comunicarse con las demás tiendas? No, no, de verdad, ni me dejaron hacer ninguna llamada hasta que salía. Dije, no puedes llamar a nadie, no puedes hablar con nadie, al menos que ya te sacas y no puedes sentar hasta que ya terminamos. Y seguramente las otras tiendas están en la misma regla, no les dejan hacer llamadas tampoco, ¿verdad? No, no, ¿y esto qué les pasa? No, eso son los doseros. Vemos acá a una de las personas completamente molesta, frustrada por las acciones de los oficiales federales. Ellos aseguran de que les están faltando, les están violando sus derechos de no dejarlos que se comuniquen y que los están reteniendo contra su voluntad. Eso nos está diciendo la señora. Por aquí vamos a abrir, vamos a abrir la puerta que viene uno de los uniformados, uno de los detectives que va a entrar. Está llamando a las personas para que salgan. Quiero que salgan, pero ellos no quieren que salgan. ¿Y ustedes no quieren que salgan nadie? ¿Tienen miedo? Sí, no, tienen miedo porque ellos no dan sus derechos, pero no se tiene que quedar a ellos allá adentro. Y cuando les traté de decirles, vénganse, me gritaron y ya me jalaron acá afuera. O sea que en poca... Se dio esa oportunidad, por eso yo pude salir. Ellos también, igual que ellos, pueden salir, pero no lo están diciendo a ver qué es lo que pueden hacer ellos. Claro. Pero si son agentes de ICE, ¿verdad? No, eso no se requiere. No se, ICE, pero es otro departamento. Es el departamento de Tesoro del Ayarez y anda ICE, andan agentes de ICE también. Sí, nomás ellos pueden salir si quieren. Les pidieron documentos a los trabajadores. ¿Sabes si les han preguntado por su estatus legal en el país? Sí, 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 les están preguntando por ahí sí a todos, pero todos se pueden salir si quieren. Muy importante que sepan... Y estoy tratando, tú ves, cuando yo estoy tratando de decirles que ellos se ponen bien enojones, se ponen enojados, que no quieren que digan nada a ellos. Mira, y tú ves, no tienen que contestar, no les tienen que decir nada. Ellos quieren. Tú ves, porque se pueden venir acá. No tienen que quedarse de adentro a ellos. Ellos, pues tienen medio, medio, no saben qué quieren hacer o qué. Sin duda alguna una muestra más de lo que pasa cuando las personas no conocen sus derechos legales. Lo que dice esta dama es cierto. Nadie tiene la obligación. Si no está bajo arresto, legalmente no me pueden retener. Si un oficial me va a retener, yo le digo, estoy arrestado, entonces arrésteme. Si no estoy arrestado, yo me puedo ir libremente. Pero la gente no conoce sus derechos. La gente tiene miedo, se deja intimidar. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad de North Cross, aquí en el estado de Georgia. Sabemos de que hay personas adentro. Teníamos entendido de que son trabajadores y clientes, pero parece que nos dice ella que solamente se trata de trabajadores. Entonces, vamos a estar aquí un... Ella los está llamando para que salgan y los tienen a todos allá arrinconados en el señor. Mira, mira, me está tapando, me está tapando. No quiere que salgan que se pongan. Pueden venirse acá. Están asustadas. Sí, quiero que salgan. No, amor. No, 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 no les puedo decir nada. Si tú le dijeron eso, ¿por qué no saben? Vamos, vamos. Está completamente frustrada, está amenojadísima por lo que le están haciendo los oficiales federales. Sí. Sin duda alguna. Sin vergüenza. Dice ella que le están pidiendo también identificación a los que están adentro. Nosotros recordemos que si está ahí también legalmente tiene derecho de... ¿Por qué se siente así tan frustrada? Porque nomás no me dice nada, nomás todos vienen de ahí adentro, nomás me dicen nada. Tienen todos ahí nomás... Les dicen que pueden salir, pero ¿por qué no están saliendo? ¿Quiénes son ellos? Los policías. ¿Son de inmigración? No sé. La verdad no. ¿Por qué razón estarían ellos acá? No sé. Además que tienen muer y que eso es todo. ¿Usted trabaja aquí? Sí. ¿Por qué no los están dejando salir si supuestamente que sí se pueden ir? No entiendo eso. Bueno, vienen los uniformados para afuera. Nos toca apartarnos y darle espacio para no obstaculizar su trabajo. Vamos a hacer un momentito acá. Pausar. ¿Cómo les podemos decir que vengan? ¿Cómo? Yo nomás les quiero decir vengan. Lo más seguro es que no les van a dejar contactar el teléfono. Lo más seguro. No, no me estaban de usar el teléfono, no me dejaron para nada. Sí, entonces no hay forma de que les llamen ni les haga saber nada. Eso no está bien. Y yo tratando de decirles no me dejaron decir nada. Sin duda alguna ya llegó toda la prensa. Sin duda alguna ya es un poco de presión para estos oficiales federales. Sin duda. Sigan conectados, por favor. 14 mil personas conectadas a este Facebook Live. Vamos a ver en qué termina esto. Gracias por seguir en sintonía nuestros reportes. Las cámaras de Mundifánico presenten este lugar dándole cobertura a esta situación. Aquí los oficiales federales, agentes del Departamento de Tesoro de la IARES y de Inmigración aquí conectados. Trabajando básicamente en un operativo especial. Este oficial está cubriéndose su placa. Este agente está cubriéndose su placa. El otro agente. Este es un negocio que se llama Supercarcado Jalisco. Es una carnicería y tortillería. Y acá hay una señora que está afuera. Dice que trabaja aquí y está disgustada. En principio nos dijo que no sabe la razón por qué estos agentes estarían acá. ¿Tiene alguna idea por qué los agentes de inmigración están acá, señora? No, la verdad que no. ¿Cuántos trabajadores trabajan aquí? Ahorita están como ocho. ¿Ocho? ¿A qué hora llegaron? A las ocho. ¿Tenían una orden de cateo? No, no es una orden de cateo y ya no me quieren decir nada, bien groseros, que no puedo llamar ni a nadie, no me dejaron decir nada, no me dejaron decir nada, no me dejaron hablar con nadie. Y eso no está bien. ¿Tienen los oficiales? ¿Tú eres la manager? Sí. ¿Tienen los oficiales? Sí. ¿Tienen los oficiales? Sí. ¿Tienen los oficiales? Sí. ¿Tienen los oficiales? No, no funcionó. ¿Cuántos trabajadores hay adentro? Como ocho. Y ellos pueden salir, ¿ves cómo se enojan cuando yo les digo? Pueden salir, no quieren que se vayan. No quieren. Y eso no está bien. ¿Cuántos agentes calcula usted qué hay dentro? ¿Policías? Hay como los 15, digamos, o sea, hay muchos. Sí, porque hay como 12 patrullas aquí. ¿Sí, tú crees? Sí, 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 están aquí. Están aquí de este lado. Bueno, y estamos tratando de divisar a través de estos cristales que están polarizados, en el local de la carnicería y tortillería Super Mercado Jalisco, en la intersección de Buford Highway y Jiménez. Ya podemos ver. Varias personas, varias personas que trabajan en estos lados, ya ahora sí se animaron a salir, se animaron a venir, a ver, a echarse el rollo, como decimos por allá. Hola, hola, un gusto. ¿Cómo están, señora? Un placer a sus órdenes. Gracias, gracias, Mario. Todo bien, todo bien. ¿Qué bueno? ¿Qué sabe de lo que ha pasado aquí? Hola, ¿qué tal? Con gusto. Todo el mundo te conoce, Mario. Gracias. ¿Me estoy diciendo ahorita a Mireia que no la dejen salir? Yo le dije que... ¿Le dicen que no? Le dicen que no puede. Que ella no puede. ¿Por qué no? Si me dijeron que sí se puede venir. Hola. No, 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 no me dijeron que no me dijeron que me dijeron que me dijeron que mi carro está pero este... nos andamos del auto y nos lo que vayamos. Y yo estaba intentando... Acerca bien tu teléfono a la ventana. pues ya ahora si la gente ya se atrevió a salir la gente estaba encerrada verdad porque sabían de que estas unidades del gobierno son como unos 10 carros particulares del gobierno los que están aquí verdad ya la gente se atrevió a salir ahora sí está toda la prensa tanto a las cámaras y pues vemos básicamente tenemos aquí abarrotado el lugar tienes tienes ah tal los trabajadores los tenían junto a las verduras por allá nos movieron la policía de guinete está respaldando pero nos ha dicho que hablé con una teniente de la actividad y solamente cubriendo porque les pidieron respaldo tienen los oficiales estos son los policías locales que se retiran ya del lugar parece que ya su jefe le dijeron no todavía no se van dice todavía no se van bueno sí ya se retiran ante la presencia de las cámaras obviamente la policía de guinete dice yo no tengo vela en este entierro esto mejor me voy esto corresponde a ahí sí a el departamento de tesoro de la llarez no es de la policía local eso es lo que ellos nos dijeron hace un momento vamos a ver qué qué pasa son tres carnicerías las que están ahora mismo bajo esta investigación tres carnicerías no nos han dicho que ya de una de ellas arrestaron a dos personas es algo que no hemos podido corroborar todavía es lo que nos han dicho las fuentes que nos han llamado pero aquí sí estamos seguros de que los tienen adentro en el interior tienen por lo menos ocho personas ellos entraron a las diez tú ves mira los no y y Gracias. Aquí tenemos al montón de periodistas pegaditos, pegaditos a la puerta tratando de documentar lo más posible lo que está sucediendo y aquí tenemos a la trabajadora completamente frustrada que no le ha tocado más de estar viendo ahí también como sus compañeros los tienen entretenidos. Sin duda alguna un buen punto a considerar mucha gente no conoce sus derechos, mucha gente no sabe cómo reaccionar al momento de verse rodeado de los agentes federales. Existe la alta posibilidad también de que vayan a salir por el lado de atrás, así es que vamos a ver qué va a pasar, pero estas son las unidades en las que ellos andan, unidades de carros polarizados con luces de policía, todos son carros polarizados con luces de policía, con placas de otros estados y condados. Por ejemplo, este es de Fulton, este es de Louisiana, este es de Alabama, aquí pueden ver tiene las luces de policía, este otro es de Alabama también y este carro es placas de Fulton. Muchísimas gracias por haber estado conectado a este Facebook Live, estoy seguro que no quieren que nos desconectemos, estoy seguro que quieren ver el desenlace de este operativo, así es que sigan pendientes del mundo hispánico, sigan pendientes de esta noticia, de este reporte, vamos a estar aquí un rato más hasta que esto sepamos un desenlace exactamente que va a ocurrir, pero por ahora todo indica que es un operativo a gran escala. Hola, ok, un operativo a gran escala de las autoridades federales, los negocios y los negocios aledaños están cerrados, decidieron cerrarlos por motivos de, obviamente la gente tiene miedo. ¿Por qué? Creo que hay más paquetas. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este Facebook Live. Seguimos aquí pegaditos, pegaditos a la vitrina, a esta puerta de esta tienda hispana. Y vamos a estar aquí un buen rato más hasta que esto se resuelva. A ver qué va a suceder, ¿verdad? Muy importante que sepa que el Mundo Hispánico, como siempre, reitera el compromiso con nuestra comunidad. Noticias de primera mano, en exclusiva desde el lugar de los hechos. Siempre estamos acá. Ahí viene alguien corriendo ahí, como... No sabemos qué pasa, a lo mejor tiene algún familiar o amigo aquí encerrado. No sabemos qué pasa, vamos a ver. Sí, viene una persona ahí corriendo. Parece que está perdida. Lo más seguro es que es un familiar de alguna de las personas que está adentro. ¿Trabaja aquí? ¿Hola? Están en todas las tiendas, ¿verdad? ¿Dónde? Sí, no sabemos nada. Va a tratar de entrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es justo? ¿Estoy buscando el placer? Sí, yo salí porque... No, 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 no. Yo ya traqué. ¿Qué está ahí? Sí. ¿Yo ya traqué? ¿Puedo llamarlo? No, 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 no. ¿Puedo llamarlo? No, no, no. ¿Es que no es justo? ¿Están buscando a alguien? ¿O que tienen orden? ¿Tienen orden y ya? ¿Pero por qué no es orden? Ellos no tienen que estar allá adentro. ¿Ya les dice que no tienen que estar allá adentro? ¿Tú trabajas así? ¿Tú ves? Le digo, mire, que se venga y no puede venir. Y digo, ¿tú ves? Dice que no. ¿Por qué? Dice que no. Y supuestamente se puede ir cuando quiera. Por eso yo me salí y yo le estaba diciendo, vente, vente. Se enojaron y me sacaron. Pero no, si tú te quieres ir, ya vete. ¿Cuando tú te quisiste salir, ellos te lo impidieron? No, por eso le estaba diciendo a todos los demás que venganse conmigo. Y se enojaron. No, que vente, vente. No es que los tengan retenidos. No, pero ellos ahí los tienen. Y mire, me está diciendo que no puede salir. ¿Por qué no puede salir? La tienen ante, ¿qué? ¿Ves? Mira, le digo, mire, que se venga y no puede. ¿Por qué usted se siente tan molesta? Porque no lo está dejando salir. No tiene razón por qué estar ahí. Estas son personas que trabajan más de 60 horas, 70 horas a la semana. Tienen familia. ¿Por qué los buscan ahí? Hay gente mala afuera. ¿Tienes idea por qué habría un operativo? Aparece por gente de la diarrea, policía, es un operativo. No tienen razón para estar ahí. No tienen absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo trabajos está? ¿Tú ves por qué no los dejan salir? Te siento sin entrar a la policía. Te siento sin entrar a la policía. Te siento sin entrar a la policía. ¿Bueno? Hola, ma. No, no bien. ¿Qué haces? ¿Y el micrófono, Mike? ¿Vas a una entrada? No, pues supuestamente que no tienen razón por estar ahí. Que se pueden ir cuando quieran. Pero ahí está la policía con todos los empleados. Y no dejan que salen. No sé qué es lo que está pasando. Y le estaba diciendo a Mireia que se viniera. Y me estaba diciendo como que no. Como que no las la van dejando. Salí. Por eso cuando yo salí, yo traté de agarrar a todos que se vinieran a por mí. Y se enojaron la policía. No, se enojaron la policía. Como no, vete, vete ya. A ti te vas a ir. Sal, sal. Por ahí también viene un equipo de GLAR. GLAR es la organización local, la organización de Georgia, que vela por los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados. Y bueno, en general, tenemos aquí un representante, uno de los muchachos que más aguerrido en esta lucha de las autoridades que tienen. Sí, ¿quién está? ¿La dueña de la entienda? La manager está, es ella. Lo que nosotros hacemos es dar información a las personas para que conozcan sus derechos. También los negocios tienen los derechos de la inmigrantes. ¿Viene otra unidad? ¿Viene otra unidad? ¿Viene otra unidad? Según nos dicen, tienen a ocho personas retenidas ahora mismo allá en el interior de esta tienda. Son tres tiendas, completamente tres tiendas las que tienen abordadas las autoridades federales. Están investigadores del IARES, del Departamento de Tesoro y de Inmigración, pudimos documentar hace unos minutos. Así es que... ...y el que se llama la de la Tienda de Tesoro y de Inmigración, pudimos documentar hace unos minutos. ...y el que se llama la de la Tienda de Tesoro y de repente, como 15 o 30, las policías de nosotros entran. Oh, y ya tenemos un port de esta tienda, que nadie se puede ir, que aquí se puede ir. Ya. O sea, y oh, no me dejamos los teléfonos, nada. Y si tú tienes que tener tu teléfono, te tienes que salir acá, mira. Entonces, pero la manager ya tenta de no perder la entrada. No, no, pues yo estoy allá adentro. Y yo sabí que vivían que todos me siguieran. No, no, vete, vete. Si te vas a ir, vete. Como dice, no te dijeron. Pues supuestamente que nadie lleva el que... Oh, si te puede ir, pues. Y después de este... Pues yo creo que es mejor. ¿Este es un operativo que está más afuera? ¿En otras tiendas están listos o hasta ahí? Bueno, ¿saben ustedes en qué otra tienda se están? ¿Perdón? ¿Saben en qué otra tienda se están? En la Jalisco de Vivirruin, frente a San Patricio, están ahí. ¿Están ahí? Sí. Dicen, me dijo una persona que me contactó que arrestaron dos personas que la sacaron a la esposada, pero no le he podido corroborar. Puro desmadre. Y no más como que se quedaron. Y yo le digo, venganse. Y la policía ya no se cojan. No, si te vas a un feliz, venganme. Yo tratamos de bajar a alguien porque no hay nada. Usted parece que... Llegó otra unidad de la policía de Gwinnett También a apoyar A apoyar aquí este operativo Un operativo a gran escala Donde según se nos ha informado Son al menos tres tiendas En las que están los agentes federales Específicamente del IARES Investigadores del IARES y de inmigración Es lo que hemos podido corroborar Ya llegó otra patrulla también Otra patrulla por acá de la localidad de Gwinnett Haciendo una Literalmente verdad Haciendo un respaldo Ellos están haciendo un respaldo al operativo federal Esta tienda carnicería Jalisco Un oficial de la policía local Apoyo o algún tipo de soporte Para los agentes federales Pero no están involucrados En este hallazamiento También la policía de Gwinnett No quieren dejarlo Cuando quieran Una empleada que ha salido ya de esta tienda Eso no está bien No tiene que estar ahí adentro No tienes razón Se pueden ir a la hora que quieren ¿Por qué no nos están dejando? ¿Por qué no nos están dejando? No han querido salir Simplemente pues Algunos de ellos No han sido arrestados No, no Ellos no quieren hacer preguntas nomás Y ellos no tienen que estar ahí adentro ¿Por qué no se... Besen Agentes del departamento de renta ¿Deben? ¿Están haciendo una operación? No estoy hablando No estoy hablando No estoy hablando No estoy hablando ¿Vente, vente, vente, vente? ¿Está aquí? 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 ¿Se saben que hay chupriado de la comunidad? Somos una organización Si, pues, no hay chupriado Entonces solamente queremos la grabación La verdad puede tener��jón ¿Está aquí? Ya... Supuestamente que... Las policías decían que no tienen que estar allá adentro Si no tienen que estar adentro ¿Por qué todo esto quieres? Si yo tratando de... Vénganse conmigo Y ellos se nos han anunciado ¡Se pueden venir acá afuera! Las personas que recién se acaban de conectar y están preguntando dónde es. Esto es en la ciudad de North Cross, el estado de Georgia. Aquí exactamente hay cuatro tiendas, Jalisco. Sabemos que por lo menos en tres de ellas están las autoridades federales. Son investigadores del IRS y agentes de inmigración. Pudimos documentarlos hace unos minutos. Así es que es un operativo que está liderado por el Departamento del Tesoro. Una investigación que tiene que ver con cuestiones económicas. Eso es lo poco que nos han dicho. Pero no sabemos exactamente si va a haber alguna realidad de inmigración, si va a haber arrestos por cuestiones de documentos. Pero sí hay presencia de agentes de inmigración. Lo documentamos hace unos minutos. Lo transmitimos en vivo. Así es que sigan en sintonía de esta noticia, por favor. Ya las unidades de la policía local se retiran. Ya se van por completo del centro comercial. Parece que ya se abarrotó esto. Se puso mucha gente. Muchísimo espectador que vino. Toda la prensa está aquí. Entonces, sin duda alguna, con la prensa latina encima y con toda la audiencia que tienen, sin duda alguna aquí algo raro va a pasar. No seAN ocurriendo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no pueden traer? ¿Está bien? Gracias. Sí. Eso es tu cosa, pero quedemos con todos los demás que tal. Ya. 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 Ya acabaste. Ya acabaste. Ya acabaste. Ya acabaste. Ya acabaste. ¿Qué pasa? Ella acabaste. ¿Qué pasa? Como sí. ¿Puedo es que no se tratara? No se. Por eso le estaba diciendo que se vengan con el político. ¿When did this happen? Ahorita, ahorita, con las 10, empezamos. Y yo salí porque yo quisiera, yo quería que todos vinieran conmigo. Y yo, vengan, se vengan. No, 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 no. ¿Te tienes que ir? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Quiero que se vengan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú ven? Dile, dile a todos. ¿Por qué? ¿Hay una planta? No. ¿Entonces quién es esa señora? Sí, esas plantas son las de... No, no. No, no, no. No, 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 no. No sirven para nada. Allá vengan uno de los trabajadores. I'm like, come on, come with me. And they started yelling at me, like, no, no, no. If you're going to leave, leave. I was trying to tell everybody, vente. No me dejaron hablar con ninguno de ellos. They didn't let me talk to anybody. Es que ellos don't. Y yo ya les dije que se venían conmigo. ¿Cuántas veces que les dije? No me dejaron hablar con ninguno de ellos. I can't talk to them tampoco. ¿Qué se llama Carloscavía? gracias a toda la audiencia de mundo hispánico han sido casi 13 mil personas conectadas en este facebook live sin duda alguna la gente está consternada por lo que está sucediendo acá vamos a dejar de transmitir unos minutos por cuestiones de carga se nos está quedando el teléfono sin carga así que pido disculpas por eso pero tenemos cámara aquí estamos tres miembros del equipo mundo hispánico vamos a grabar cada cada cosa de la que pase aquí o bueno la otra opción es que me esperen unos minutos voy al carro traigo un cargador adicional y pongo a cargar este bendito teléfono para que sigan en línea así es que vamos a ver si vamos a hacer el teléfono yo tengo yo tenemos mucho tener las miles seguidores que tenemos yo creo que voy a ir al carro traer el cargador y lo voy a conectar mejor entonces si quiere esperar un minuto acá me va mi colega miguel martínez me va a sostener el teléfono voy por un cargador portátil ¿Puedo saludar a Miguel? Sí. Yo tengo un poquito. No, no me gusta. No, no me gusta, no me gusta. No, no me gusta. ¿Hay gente de policía o algo? No. Si quieres usar una llamada, que no hay de fuera, pero no hay de fuera. ¿Qué? ¿What are you looking for? No, no me gusta. ¿Qué? Ok, here's the police. Here's to all that one's ice, right there, La gordita. ¿ metas? ¿Me? Hold on. No he's calling me up. Ok... Why not? There aren't a job. There's a line here. Can I lock people inside the house? ¿Eh? Yes. That's why I put it online. Did you see it? They're asking for the papers. Sí, la verdad que eso es lo que están haciendo ahorita No, this one's fine, this one's fine Oh my, my I was, I was on my Miembro de la recaudadora de puestos Ayer es que están confiscando cajas Tomando algunas Pertenecias En las 7 lo tiene encerrado La muchacha que estaba aquí ya se fue por ahí Amigos, como estoy nuevamente Estamos en el lugar de los hechos Este es un centro comercial Gracias a los que A los que se han conectado a este Facebook Live ¡Suscríbete! No, no, no No, no, no Pueden ver, nuestra comunidad se ha hecho presente presión. Este es un gran método de presión para las agencias federales. Ni una más deportación, dice aquí esta madre con su bebé en brazos. Dice que la inmigración deja de ser discriminalizada, que se trata como unos criminales. Este es, estamos viendo el apoyo de miembros de nuestra comunidad hacia las personas que están retenidas ahora ahí mismo adentro. Son ocho personas, ocho personas que los tienen retenidos los agentes federales. Y aquí vemos cómo el apoyo de nuestra comunidad ya se hizo presente, ¿verdad? Esto es Glar presionando para que las agencias federales no dejen en paz a estas personas que tienen retenidas adentro. ¿No los dejan salir? Aquí en mi derecha han llegado miembros de la Alianza Latina por los Derechos Humanos, Glar. Vemos a ellos, varios de ellos conocidos. ¿Y ellos incluso durante tres años han nacido en la campaña que se llama Zona Libre de Nadeza? Pero vuelvo y repito, necesitamos campañas federales para determinar si la gente es la operación en un punto. Y si en una versión de los efectivos se encuentran aquí presentes entre los dos trabajadores. No, 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 no. No, no, no. I'm trying to get you guys to join the FaceTime, all of you guys. I'm trying to tell Mireya to come. You and Abby. Hold on. I'm trying to tell Mireya to come. I'm adding Abby to the FaceTime. Y con megáfono y todo, pues ahí viene equipado la gente de GLAR para hacerles saber a estas personas que tienen derechos, derechos legales, derechos constitucionales, muchas cosas. Muchas veces nuestra comunidad no sabe eso, pero aquí hasta un chiquitín, este muchacho es el más fuerte de todos, mirenlo, tiene su pancarta ahí, haciendo recalcar de que ni una más deportación, dice. Yo creo que no, yo me quedo aquí porque aquí ya se puso esto, o sea, es lo seguro, pero la otra tienda de la Jalisco de la, está cerca Miguel. ¿Cuál? La Jalisco de la, en frente de San Patricio. Vete para allá. En frente de San Patricio. Sí, hay una Jalisco en el centro comercial. Me quedo yo grabando. Como que ras, como que ras. Como que ras. Voy con Miguel, que hace un momentico venir. Ok, pero si se pone bueno allá, me avisan. ¿Un texto? Sí, están allá también. Sí, sí, están allá. ¿Cómo está Mario? Bien, y tú? Bien, yo soy Carlos, nosotros hablamos en la que cuando estaba con Roberto. Oh, claro. Con gusto. ¿Y ahora andas aquí cubriendo? Sí, fue que me llamaron, fue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. En estos precisos instantes, el agente de Homeland Security, la gente de ICE, está hablando con los muchachos. ¿Tú ves? El agente de ICE está hablando con los muchachos. Está, esta cuestión de, ya es cuestión de, ahí está el agente de Homeland Security Investigations, ICE. Él justamente, él es el que está interrogando a los muchachos que tiene recostados a la orilla de las verduras. Así es que vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? Recordemos que donde hay presencia de ICE, es muy posible que haya personas arrestadas por no tener documentos. Es la realidad que estamos viendo desde que el presidente Donald Trump asumió la rienda de la Casa Blanca. Así es que antes, antes solamente arrestaban personas con récord criminal. Hoy en día, pero esto es como dice la señora, esto es porque ellos se quedaron adentro. Ellos tenían que haber salido. ¿Pueden venir? ¿Pueden salir? ¿Por qué estábamos sabiendo? Justamente ahora mismo, el agente de ICE es el que está entrevistando a los muchachos. ¿Realizando algún tipo de operativo dentro de la tienda supermercada? Justamente están hablando con el agente de ICE en estos precisos instantes. Uno hemos podido ver, no sabemos si hay más, pero vamos a tratar de acercar un poco la cámara. Están interrogados por el agente de ICE. ¿Por qué no salen? Y yo trataron de decirles cuando estaba saliendo. ¡Venganse conmigo! Ellos se enojaron. Pero supuestamente que ellos no tienen que estar ahí adentro, porque se pueden ir, porque entran ahí adentro. ¿Y cuántos empleados hay adentro? Ahorita como ocho. Como ocho empleados. Pueden ver ahí, en estos precisos instantes, hablando con el agente de ICE. Es el grupo ahorita mismo. Hay un agente de ICE, por lo menos un agente de ICE. Y ahora mismo están hablando con él. Los muchachos que están ahí, los trabajadores, están hablando con él. No sabemos qué tipo de interrogatorio, no sabemos qué le están preguntando, obviamente. Pero tratándose de Homeland Security, tratándose de ICE, es muy posible que sea cuestión legal. Documentos de este país, es muy posible. Hemos confirmado de la presencia de ICE, agentes de inmigración ya están dentro de este lugar, acompañando a oficiales del servicio de rentas internas. Se ha confirmado, la agencia le ha confirmado a Noticias de Técnico. Gracias, señora. Muy amable. Se contactó con el portero de ICE para verificar que lo que estaba sucediendo. Y ahora sí podemos confirmar. Agentes de inmigración, ICE están dentro de esta tienda. Y por lo menos 8 empleados de las tiendas han subjetado a listo número 4, que salían dentro de este... Es el IRS y Homeland Security. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Mira, el chico por votar Los trabajadores ahora mismo y siendo interrogados por los agentes del gobierno federal ya está hablando con el agente de ICE, según lo que podemos documentar. Para las personas que se acaban de conectar, gracias por la sintonía de Univision 34, en 1534, se confirma la presencia de ICE en medio de operativos del Departamento de Rentas y Terminación, en tres tiendas de los supermercados. Voy a recordar mi foto. Interrogado ahora mismo por los agentes federales, policías de ICE adentro de esta tienda Jalisco. Sí, pero creo que están tratando de hacer uno y dos. Mucho que están tratando de hablar con los empleados. Lo preocupante de la situación, como decimos, es que no me van a encontrar a la gente. Hola, muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Un placer. ¿Y usted puede leer eso para mí? ¿Aquí? ¿Aquí? Ok. No, son más. Están ahí adentro. Hay varios. No, son más. Muchísimas gracias por estar en sintonía de nuestro reporte del Mundo Hispánico, como siempre comprometido con nuestra comunidad. Noticias en vivo desde el lugar de los hechos, noticias, información real y objetiva. Les reportamos desde que llegamos aquí que estaba ICE, porque vimos los uniformes de ICE. Reportamos también que el Ayarés y la policía de Gwinnett, pero la policía ya se apartó por completo de este operativo. Dijeron vámonos que no tenemos vela en este entierro. Pero eso fue lo que dijeron. Así se fueron. ¿Qué hago del mío, profesor? ¿Qué hago del mío? ¿Qué hago del mío? ¿Qué hago del mío? Dime cuándo está lista y nos subimos. Pero la cosa es que... Que salga. Bueno, se supone que tienen una orden de allanamiento, una orden de... Es al local, no a las personas. ¿Qué hora es? ¿Perdón? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora son? 12 en punto. ¿Las 12 en punto? Ya da hambre, ¿no? Por ahora estamos como estamos. Gracias. Ustedes siempre estancados. ¿Cómo está, mi amor? Ay, no extraño. Ya quiero... Míralo, mira, pues, mira. Por eso que yo soy una chalina para tapar. ¿Estás en vivo? 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 Tenemos diez mil personas conectadas ahora mismo. ¿Cuál? ¿El de ropa? ¿No? ¿Es el manager? ¿Cuál? ¿El del otro? ¿Probemos? Bueno, el del otro. ¿Como vemos? Al ese mes en el día de ... Al ese mes en la rata. Hace unos 45 minutos. Fue la única que ha podido salir de este lugar. Y pues, bueno, ha podido ofrecer detalles. Ella está tratando de empoderar ... ¿Cantando las ropas? ¿A los erroras que se den cuenta que tienen derechos? Y con diferentes ... Todo eso es muy difícil. Ellos están tratando de ... ¡Muy! ¿Es verdad que ... Ella dijo que ya no se presentaron con ella como la de la policía, pero ya no se presentaron con ella. ¡Hola, hola! ¿Tú ves mi decisión que pueden ir? Supuestamente que se pueden ir, ¿por qué no vienen? Se puede venir. ¿Tú ves? Me están diciendo que no. No lo dejan. No lo están dejando ahorita y no están arrestados. ¿Por qué no los están dejando salir? Pueden venir. ¿Qué está pasando? Ahí, a la policía. ¿Qué hicieron ustedes? Nada, nomás tenían un buen. No. No, no. Ya le dieron muera, ¿no? La pinche policía. Supuestamente que es su tienda ahorita. Gracias por su paciencia a las diez mil personas que están conectadas ahora mismo. Gracias por su paciencia por estar siguiendo este Facebook Live. No nos movemos de aquí hasta que no tener una resolución de esta situación, de este operativo. Sigan en Sintonía de Mundo Hispánico. Compartan este video. Atlanta, Georgia, North Cross, Georgia, Gwinnett. Son cuatro, tres tiendas en total, perdón, las que están siendo allanadas. Según nos han informado, una operación dirigida por el Departamento del Tesoro, el IRS específicamente. y va respaldada por inmigración. Estuvieron policías locales también, pero ya los policías locales se retiraron de cada lugar. Vamos a acercar un poco las cámaras, vamos a acercar un poco las cámaras para mostrarles... ¿Todavía nada? ¿De qué, perdón? Ah, no, pensé que trabajaba en la tienda. Hola. Sí, 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 sorry. Yo vine acá a comprar algo. Yo sé, yo sé. ¿Cómo estás? ¿Estás cerrado? ¿Todo bien y tú? ¿Estás cerrado? ¿Qué está pasando? Hay un operativo de la policía de, bueno, del IRS y de inmigración adentro. Es la tienda Jalisco, que está ahí por ahí, ¿verdad? Cuatro, la tienda número, Jalisco número cuatro de North Cross Georgia, pero son tres tiendas simultáneas las que tienen en esta investigación ahora mismo. No, ellos, ellos vinieron juntos. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que hasta adentro se quitan el chaleco. ¿Es que ellos trabajan así? Sí. Ellos vinieron juntos, pero... Sí, 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 sí. Todavía están ahí. Todavía están ahí. Todos estos son de ellos. ¿Pero había más? Sí. Yo vine, yo le doy servicio a una máquina ahí de monos. Ajá. ¿Alojaron el viejo? Sí, los dos viejos. Sí, pero ellos vinieron juntos. Ahí sí han prestado con ellos aquí. ¿No tienen por qué hacer eso, verdad? No. Dicen que tienen una orden, dicen que tienen una orden. Si tienen una orden judicial, legalmente pueden hacerlo. El punto es que tienen retenida básicamente a ocho personas adentro y, según tenga entendido, todavía no están arrestadas. Si no están arrestadas, pues las personas no tienen obligación de estar ahí. Claro, se van a salir. Pero ese es el punto, que la mayoría de gente no conoce sus derechos. ¿Quién puede hacer algo por ellos? ¿Quién puede hacer algo por ellos? Mire, aquí hay un grupito de GLAR. Estos muchachos estaban viendo, están por ahí ellos tratando de que cumplan sus derechos constitucionales. Pero usted sabe que adentro es una cosa. ¿Están saliendo? No. Estos no salen todavía. Hay que respetar. Estamos en el caso. No estamos en el caso. Tenemos que respetar las leyes. Esta es una opinión muy importante de una de las personas que está aquí. Mira, nos está diciendo que definitivamente no está de acuerdo con que las leyes se respetan y que tenemos la obligación de respetarlas. ¿Qué nos decía, señor? Exactamente eso. Porque tenemos la obligación de respetar las leyes. Estamos en un país que no son de nosotros y tenemos que respetar. Ok. ¿Usted está consciente de que básicamente es un operativo de las autoridades federales? Es porque es algo grande. No puede meter las manos en cosas de esas. Yo tengo 38 años viviendo aquí en Estados Unidos y siempre me han respetado. Y mientras yo trabaje y mi respete, todos me van a respetar a mí. Sin duda alguna, su llamado a la comunidad es que respete las leyes, que respete el reglamento y se van a ahorrar problemas. Exactamente. Es muy, muy válida la opinión de, muy válida la opinión de uno de nuestros seguidores que ahora está, se ha dado cita a este lugar. Dice, si quieres ahorrarte dolores de cabeza con la policía, con la ley, pues respeta la ley. Esa es su posición. Muy interesante, muy válida. Ocurriendo ahora mismo, carnicería, supermercado Jalisco número 4, allanado por el IRS y por Inmigración. Son las tres tiendas donde están ahora mismo. Nos dicen que de una ya restaron a dos personas, pero no hemos podido corroborar eso. Pero aquí en este supermercado Jalisco de Jimmy Carter Boulevard y North Cross en Beaufort, el operativo está grande. Hay como unos 15, 12, de 12 a 15 oficiales adentro. Agentes del gobierno federal de la IRS y de Inmigración. Tienen ocho personas adentro de la tienda. Ocho trabajadores. Player 3 Perdónenme. Pero la ley se va de falta de investigación con la ley se pasa de las honoris. Para ellos, miren. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este Facebook Live Seguiremos aquí pegaditos a esta transmisión Para que ustedes puedan saber exactamente qué ocurrió Ya tenemos un equipo desplegado en las otras tiendas Para darle información a ustedes también De lo que está ocurriendo Sabemos que son simultáneamente un operativo masivo Son tres tiendas donde están Por lo menos aquí hay entre 10, entre 12 y 15 oficiales Según los carros que hemos podido contabilizar Y tienen ocho personas retenidas adentro Nos dijo la administradora de este negocio Así es que vamos a estar pegaditos aquí a esta noticia Gracias por estar en sintonía de este Facebook Live Son miles de personas Gracias por su paciencia Yo sé que no está pasando mucho ahora Pero sabemos que adentro sí está ocurriendo algo muy, muy delicado Muy serio Entonces gracias por tener paciencia Gracias por estar conectados y por aguantar Vamos a seguir pegaditos a esta transmisión en vivo Brother, a tus órdenes Un gusto Gracias por ver el video 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 ¿Quién viene? Ya los tienen mucho rato aquí Desde las 9 de la mañana Sí, supuestamente ya les dijeron que su pedido ¿Por qué no se van conmigo? Mira ahí está una señora llorando ¿Por qué hacen eso? ¿Cuándo? ¿Está llorando? Sí ¿Quién? Una de rojo Está llorando y hablando y hablando y llorando El oficial de la noche 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 de Miami ¿Él oficial de Homeland Security? ¿Por qué no los dejan salir? A la hora que quieren, ¿por qué no los dejan salir? ¿Quién dijo ellos? Sí, ellos mismos me dijeron, se pueden ir cuando ellos quieren. ¿Por qué no salen? No lo están dejando. Y no están arrastrados ni nada. Pueden salir. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen por ahí. Que les digan que pueden ir, pero que no los dejen ir, es otra cosa. Sí. No, no es justo. ¿El dueño de la tienda está aquí también? No, el dueño de la tienda lo van a estar interrogando en otro lado. Así funcionan ellos. No, el dueño de la tienda ya va a estar en algún lugar con ellos. Porque no son tantos empleados como para que vengan a investigar. No, el dueño de la tienda lo van a investigar. No, el dueño de la tienda lo van a investigar. Quiero que se vayan, ¿por qué no los dejan venir? Dicen que no, ¿por qué no tienen miedo? Se lo suman a mi hija. Este es más que una redada de inmigración. Esta es una investigación del IRS del Departamento de Tesoros. Ellos se meten cuando es cuestión financiera. Alguna cuestión que tenga que ver con cuestión de dinero, se mete el IRS y el Departamento de Tesoros. Pero ahí siempre se pega porque sabe que es muy probable que hayan documentado. Yo pude documentar un agente de ICE, uno solo he visto, pero no sé si solo es uno el que está ahí. No sé si solo es uno, puede ser que sean más. Pueden salir... Como le digo, yo vi a uno de una vez que se bajaron con unas cajas negras. Exacto, son las pruebas que se van a llevar, las evidencias, los documentos, cualquier documento, cualquier cosa que ellos puedan usar como prueba incriminatoria contra el negocio. ¿Esto es la que se van a llevar? Sí, sí, sí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Mas quiero que salen todo! No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y yo les dije, vénganse, están asustados. ¿Está arrepentida de haberse salido? Sí, pero ahí me tenían, ahí te tienes que sentar, no te puedes mover y no puedes hablar, no puedes usar tu teléfono. ¿Qué puedo hacer ahí adentro? Completamente desconectada. Y por eso yo traté de salirme para que a ver si todos me siguieran, que vénganse, yo les había dicho, vénganse y nadie me siguió, nadie. Tal vez por no tener más problemas legales. Sin duda alguna las autoridades no esperaban esto, no esperaban de que si viniera la gente, no esperaba que la prensa nos fuéramos a enterar de esto. No esperaban, no esperaban que fuéramos a empezar a transmitir. Y obviamente, verdad, ya la comunidad vino a apoyar, la comunidad vino a ver qué va a suceder, a tratar de darle su respaldo a las personas que tienen ahora mismo retenidas en el interior de la tienda. Se supone que son ocho personas las que nos han dicho, ocho trabajadores. Hay agentes del Departamento de Tesoro de la IARES a cargo de esta investigación, pero hay por lo menos un agente de inmigración adentro. Por lo menos es lo que uno, solamente uno pude ver, uno pude documentar, pero no sabemos exactamente cuántos oficiales federales hay del gobierno, cuántos agentes federales de inmigración. Bueno, solamente uno lo que he podido ver, una mañana muy fría, bueno, ya es una tarde, ya son la hora del mediodía, tenemos largos ratos conectados. Supermercado Jalisco, número 4. Hola. ¿Aquí mismo? No hay Zweck, niña, ¿no? Bueno, no sé. No sé. Está en relación. No hay así. Está en relación. Sí. Sí. gracias a las personas que han estado conectadas a este facebook line quiero mostrarles un poco las unidades de los que andan estas estos oficiales este es uno de los vehículos básicamente todos estos vehículos que están aquí es en la que andan los oficiales federales son todos estos vehículos son por lo menos una decena de vehículos ese es uno de los los han soltado todos fueron liberados tienen retenido alguno todavía lo soltaron a todos todos han salido vemos aquí que algunos trabajadores les preguntaron por sus papeles muchachos les preguntaron por sus papeles qué bueno felicidades qué bueno que están libres ya pudieron ver el desenlace de esta de este de este operativo liberaron a todos los de a pesar de que están agentes de inmigración adentro soltaron a los muchachos que tenían retenidos todos los han soltado ya lo que sabemos es que en las otras tiendas según nos han dicho si hubo detenciones pero no hemos podido corroborar eso todavía es algo que no hemos podido corroborar pero el hecho de que lo hayan soltado verdad sin duda alguna es un gran cambio vemos uno de los investigadores va de regreso para la tienda y no a traer algo a su carro no sé qué será ese aparatito la investigación continúa la investigación en torno a este caso todavía continúa sin embargo lo que sabemos es que se encuentran al interior y varios de los trabajadores han sido interrogados dos de ellos acaban de salir sin embargo declinaron a prestar declaraciones a los medios de comunicación uno de los oficiales está por ahí viendo la pan el pancito y uno creo que con este chocolate se levantó un café con este frío se levantó un café con este frío se levantó a cualquiera un chocolatito con pan no así que los agentes federales también del pancito y tan rico que el pancito así es que imagínate pero bueno un poco de humor para darle algo de sentido a esto a pesar de que se vivió un momento de tenso mucho mucho mucha tensión aquí en este centro comercial mucha tensión aquí en este en este negocio sabemos que no es la única tienda por lo menos las tres tiendas hasta donde nos han dicho tienen retenidas a personas allí son este es uno de las unidades y estas son las demás unidades en lo que andan los agentes federales vamos sigan en sintonía del mundo hispánico no nos vamos todavía no nos vamos a ver sólo vine a recoger algo aquí a mi vehículo en un momentito regreso al lugar perdón 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 para la informalidad pero necesitaba vamos a ver vamos a ver vamos a ver yo conté como 4 o 5 sí 3 salieron verdad o sea que todavía tienen más sí si no 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 Sí, es la que está ahí por la Fanta Patricio, ¿verdad? Primero que es la de Ruín, ¿no? Sí, la de Ruín. Nosotros ya tenemos un equipo de Mundus Hispánico, ya está un equipo allá. Pero hace falta más apoyo, así que no tenemos un equipo de Mundus Hispánico. Porque la Máñez de allá está con qué? Toca el Hispánico. Está con... Sí, sí, sí. Ya percibí. No, así es una de modos. Ay, no, señora. Yo le digo de... Allá está el oficial de inmigración, como pueden ver. Está justamente ahí. No, no se alcanza a ver, no se alcanza a distinguir. Vamos a ver si por este lado agarramos mejor ángulo. O peor, una de dos. Sí, uno solo, lo vi hace rato, pero... No creo que ande uno solo. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía de este reporte de Mundus Hispánico. Ya fueron liberados varios de los trabajadores, creo que no todos, pero varios ya fueron liberados. Y vamos a seguir aquí pegaditos a esta noticia. Tenemos un equipo de Mundus Hispánico desplegado en otro de los supermercados. Esto va para grande, sin duda alguna hay más ocurriendo acá. Sigan en sintonía de Mundus Hispánico, por favor, no se desconecten. Con esto me despido, porque ya tenemos por lo menos varias personas que ya fueron liberadas, pero vamos a seguir pegaditos a esta noticia. Hasta pronto.